Musical bohemio de Manolo Ruiz Desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas Gózalo Nápate Ayer me miré yo al espejo y observé que nadie me ha querido como yo En mi vida alguien más me ha querido y pensé que nadie me ha querido como yo Mis padres me han querido mucho, mucho, pero es un cariño especial He sabido que alguien más me ha querido, pero nunca me podrán querer igual Porque yo me quiero demasiado, porque yo me estimo demasiado Solo Dios me ha querido como soy y el espejo me lo pudo demostrar Saludos al mundo entero, a todo México Musical bohemio de Manolo Ruiz Gózalo Nápate Ayer me miré yo al espejo y observé que nadie me ha querido como yo En mi vida alguien más me ha querido y pensé que nadie me ha querido como yo Mis padres me han querido mucho, mucho, pero es un cariño especial He sabido que nadie me ha querido como yo He sabido que alguien más me ha querido, pero nunca me podrán querer igual Porque yo me ha querido como yo Porque yo me quiero demasiado, porque yo me estimo demasiado Solo Dios me ha querido como soy y el espejo me lo pudo demostrar Música 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 Música